Pienso que un sueño paracido no volverá más En mí pintaba las manos y la cara de azul Y de provisa del viento la vida me dejó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Me luz, mi pinto, mi luz Felice, gritaré la luz Y volando, volando el disco me está llamando más lo que el sol Y me estalla en el mundo, sale con el paso de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Me luz, mi pinto, mi luz Felice, gritaré la luz Y eso fue un sueño paracido no volverá más En mí pintaba las manos y la cara de azul Y de provisa del viento la vida me dejó Y me hizo ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, oh, oh Me luz, mi pinto, mi luz Felice, gritaré la luz Volaré, oh, cantaré, oh, 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 cantaré, oh, 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 oh Volaré, oh, cantaré, 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 oh, cant ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!